ahí está bueno fíjense en cuanto al número E fíjense el límite cuando X tiende a 0 de 1 más X elevado a 1 sobre X esta expresión da como resultado E el número E si nosotros tendemos a X valores muy próximos a 0 y lo vamos reemplazando acá esto tiende al número E ¿se acuerdan cuánto vale el número E? aproximadamente ¿se acuerdan? 2,8 no sé cuánto claro, sí 2,71 2,71 82 81 exactamente bien muy bien y lo mismo si ustedes acá a la X le dan valores cada vez más grandes esta expresión tiende esto tiende al número E entonces tenemos dos formas de encontrar el número E el límite cuando X tiende a 0 de 1 más X elevado a 1 sobre X o el límite cuando X tiende a infinito fíjense de 1 más 1 sobre X elevado a X por ejemplo vamos a hacer este ejemplito que está acá y generalmente no quiere decir siempre cuando uno dice generalmente no quiere decir siempre la indeterminación es del tipo 1 a la infinito miren a ver ¿qué pasa si yo doy paso al límite? acá ¿qué me quedaría ahí? díganme ¿qué me quedaría ahí? ¿eh? 1 más 5 por 0 1 más 5 por 0 está bien ¿y qué te voy a hacer? 1 más 0 1 1 1 ¿eh? ¿y acá? 2 sobre 0 0 el límite infinito infinito perfecto ¿ve? ahí está la indeterminación ¿eh? ahí está la indeterminación bueno miren esta forma miren esta forma que está acá son muy parecidas ¿eh? son muy parecidas entonces ¿qué vamos a hacer? el número es cuando acá el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x este sería el número es nosotros tenemos límite cuando x tiende a 0 de 1 más no tenemos x sino tenemos 5x en este caso vamos a hacer una cosa vamos a hacer una sustitución de variables a ver ¿qué pasaría si yo a esto por ejemplo le pongo de nombre como habíamos dicho el otro día t ¿qué pasaría si a eso le pongo t? o sea que yo voy a voy a tener 5x es igual a t ¿eh? bueno si voy a hacer una sustitución de variables tengo que cambiar acá la x ¿eh? si acá dice x tiende a 0 tengo que ver qué ocurre cuando x tiende a 0 en función de t o sea t en función de x ¿qué me quedaría? si x tiende a 0 t a qué va a tender díganme va a tender a 5x0 ¿verdad? 5x0 ¿está bien? ¿me siguen o no? si x tiende a 0 entonces t va a tender a 5x0 directamente 0 buenísimo vamos a ir armando el límite mira límite cuando t tiende a 0 ¿de qué? de 1 más ¿qué es esto? t pero esto dice a la 2 sobre x no puedo tener x tengo que hacer la sustitución de variables también hay entonces veamos veamos cómo queda cómo queda la x en función de t y para ello ¿de dónde voy a tener que despejar? ¿qué dicen? x es igual a un quinto de t así que sí señor muy bien uno sobre un quinto de t ahí tenés x igual a t sobre 5 muy bien que es lo mismo un quinto de t muy bien perfecto ahí está entonces vamos a poner acá ¿qué dice acá? acá dice mira 2 sobre x acá dice 2 sobre x pero en vez de poner x 2 quinto de t ahí está t sobre 5 buenísimo y bueno vos me decís bueno acá mira la expresión está parecida en vez de la x tenemos t perfecto pero acá hay esto ¿cómo hacemos con esto? bueno hay que resolverlo mira vamos a resolver esto de acá esto es una división sería 2 dividido en t sobre 5 aquí es igual esto díganme 10 sobre t 10 sobre t y está bien decir 10 por 1 sobre t sí claro está bien está bien decir mira está bien decir 1 sobre t por 10 sí también es lo mismo o sea que yo podría poder mira límite cuando t tiende a 0 de 1 más t elevado y eso ¿qué me dio? 1 sobre t por 10 fíjense fíjense ¿apareció el número e o no? ¿qué dicen ustedes? miren sí sí aparece ahí está ¿ve? ahí está este es el número e o sea que la respuesta sería elevado a la 10 ahí está elevado a la 10 hay algo que no hayan entendido chicos ¿hay algo de esto que por ahí se les haya complicado? fíjense miren a ver profe en la parte en la que dice x igual a t sobre 5 igual a 1 sobre 5t ¿podría explicarme esa cuestión? ¿de dónde sale el 1 sobre 5t? porque mira vos tenés t sobre 5 ¿verdad? y acá no se lo ve pero ¿qué tenés ahí? Franco ¿qué tenés ahí? un 1 un 1 perfecto y sería eso como tener un 5t t ¿sí? ah ya perfecto gracias ahí está está bien por preguntar hay que sacarse las dudas bien bueno alguna otra cosa que no hayan entendido chicos ¿eh? no profe se entendió ¿eh? vamos a hacerlo de otra manera vamos a hacerlo de otra manera fíjense voy a poner acá al mismo límite cuando x tiende a 0 de 1 más 5x elevado a la 2 sobre x bueno y esto me da 1 fíjense miren esta expresión que está ahí esa expresión que está ahí sumando al 1 es la que aparece como denominador ¿o no? ¿lo ven o no? ¿sí? sí bro es la misma entonces vos lo que podrías hacer acá es lo siguiente límite con x tiende a 0 de 1 más 5x elevado acá a ver chicos yo puedo poner 1 sobre x perdón 1 sobre x por 2 es lo mismo 2 sobre x que 1 sobre x por 2 sí es lo mismo sí sí sin duda es lo mismo bueno a ver voy a trabajar el exponente a este exponente lo voy a trabajar a ese a ese mira para que este denominador ¿ven? el denominador sea igual a eso ¿qué le faltaría acá? ¿qué ven ustedes? esto tiene que ser igual al denominador ¿qué le estaría faltando acá? un 5 un 5 y si vos tenés a sobre b y esto a esa fracción la multiplicás y la dividís por un mismo número la igualdad no varía ¿eh? la igualdad no varía siempre y cuando este número sea distinto de 0 por supuesto ¿no? entonces a esto lo voy a aplicar acá yo acá quiero trabajar el exponente entonces si ahí me hace falta un 5 a mí para que no varía la igualdad yo tendría que multiplicar por 5 ¿me sigue? ¿no? no me sigue sí bueno ¿y ahora ¿cómo quedó el denominador? ¿cómo quedó? 5x igual ¿ves? claro entonces acá acá esto es número e este sería el número e fíjate ¿qué pasaría si ahí empiezo a hacer el cambio de variable yo digo bueno 5x 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 va a ser t 5x va a ser t perfecto entonces ¿qué voy poniendo? a ver ¿qué voy poniendo? voy poniendo límite de 1 más t elevado a la 1 sobre t ¿está bien? ¿está bien? cuando x tiende a 0 falta no puedo poner todavía no todavía no y acá ¿qué pasaba? mira ¿qué pasaba si x tendía a 0? la t tiende a ¿cuánto? mira si x tiende a 0 x tiende a 0 la t va a tender a qué a 5 por 0 porque es 5 por x entonces t tiende a qué a 0 entonces acá t tiende a 0 y fíjate que esto es lo mismo que eso o sea que eso sería e elevado a la 10 ahí tienen dos maneras distintas de encarar el mismo ejercicio lo primero que vamos a hacer es dar paso al límite vamos a dar paso al límite ¿qué ponemos acá chicos? díganme ¿qué ponemos acá? 2 sobre infinito ¿cuánto es? 0 0 y 1 más 0 1 3 por infinito infinito más 2 infinito 1 al infinito ahí está la indeterminación observen observen miren este tiende a infinito acá dice tiende a 0 acá dice tiende a infinito miren la forma son muy parecidas nosotros acá acá podríamos hacer lo siguiente a ver tengo 1 más 2 dice acá ya que dice 1 más 1 ¿cómo podríamos trabajar esta expresión para que me quede el 1? para que me quede el 1 podemos poner 1 más 1 sobre x sobre 2 perfecto muy bien muy bien muy bien ahí está elevado a la 3x más 2 listo a ver qué pasaba qué pasaba si ustedes tenían a a la m multiplicado por a a la n esto aquí era igual aquí era igual esto ¿no? a la m más n sí señor muy bien perfecto ¿eh? perfecto producto potencia igual base se ponía la misma base y se sumaban los exponentes buenísimo bueno miren lo que tengo acá ahí tengo los exponentes sumados entonces yo podría y esta es la base esta es mi base entonces lo que podría hacer es llevarlo de esta forma a esta convertirlo en un producto y de qué manera de la siguiente ¿se entendió? o no se entendió ¿qué dice? el límite de 1 más 1 sobre x sobre 2 esto sería como tener a sería como tener a perfecto quiero que hagamos una cosa quiero que demos paso al límite acá demos paso al límite ¿qué pasaría? ¿qué nos quedaría? a ver 1 más 1 sobre infinito dividido en 2 infinito elevado al cuadrado ¿cuánto es esto? quedaría de 1 al cuadrado quedaría de 1 al cuadrado sí señor queda 1 bien muy bien bien Alejandro esto es 1 entonces si esto es 1 no vamos a preocupar por ver cuánto nos da este límite entonces este límite el valor de este límite por 1 me va a dar este resultado directamente bueno ahora nos preocupamos por esto ¿cómo? ¿de qué manera? bueno a ver observe compare ¿qué tiene que pasar acá? esto esto ¿eh? miren ahí miren chicos miren tendría que ser ¿eh? el denominador tendría que ser lo que está en el exponente entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿cómo vamos a trabajar esto? y yo a este por ejemplo le podría poner el nombre T también si a eso le pongo T acá vamos a poner cálculo auxiliar pongo X sobre 2 es igual a T buenísimo ¿qué voy a ir escribiendo acá? voy a ir escribiendo límite de 1 más 1 sobre T perfecto ¿eh? ahí dice cuando X tiende a infinito bueno a ver ¿qué pasa Che? ¿qué pasa acá? esto X sobre 2 igual a T o T igual a X sobre 2 es lo mismo entonces ¿qué pasa si X tiende a infinito? T va a tender a infinito sobre 2 ¿cuánto es infinito sobre 2? infinito entonces entonces acá va a quedar T tiende al infinito buenísimo y en el exponente y en el exponente ¿qué tenemos Che? ¿qué tenemos ahí? 3 por X tenemos ahí ¿eh? tenemos 3 por X y X aquí es igual a T fíjense fíjense aquí es igual a X díganme a 2T X igual a 2T bien o sea que ahí habría 6T está elevado a 6T bien perfecto entonces acá te queda X igual a 2T muy bien entonces ahí X es 2T perfecto nos queda límite cuando T tiende al infinito de 1 más 1 sobre T elevado a la 6T y está bien que escribas T por 6 sí es lo mismo y que se por lo cual ahí tenemos E y estaría elevado a la 6 excelente E elevado a la 6 muy bien ahí está ¿eh? ahí está entonces por eso es importantísimo que ustedes conozcan las formas que conozcan las formas del número E ¿eh? límite con X tiende a 0 de 1 más X elevado a 1 sobre X eso es E y el límite con X tiende a infinito de 1 más 1 sobre X a la X es también E bueno muy bien a ver bueno este ejercicio aparece en el práctico y dice que tiene que dar como respuesta raíz quinta del cuadrado ¿qué vamos a hacer nosotros? primero ustedes siempre cuando les den un ejercicio de límite tienen que dar paso al límite primero tienen que dar paso al límite a ver ¿qué nos quedaría acá? si reemplazamos el 0 en las X si damos paso al límite ¿qué nos quedaría? ¿qué dicen? ¿eh? si damos paso al límite ¿qué me queda? 5 más 0 menos 5 menos 0 5 menos 0 5 más 0 te queda de 5 va de 1 a la a la 1 sobre 0 a la infinito bien a la infinito perfecto 1 al infinito ahí está la indeterminación bueno ahora tenemos que empezar a trabajar fíjense atiendo lo que vamos a hacer a esta expresión acá vamos a dividir al numerador y al denominador el número distinto de 0 que en este caso es el 5 fíjense nos queda límite cuando X tiende a 0 de 1 más X sobre 5 sobre 1 menos X sobre 5 y esto elevado a la 1 sobre X lo que voy a hacer ahora es lo siguiente vamos a hacer la propiedad distributiva de la potenciación y vamos a poner el límite cuando X tiende a 0 de 1 más X sobre 5 elevado a la 1 sobre X sobre 1 sobre X menos X sobre 5 elevado a la 1 sobre X ahí está ¿cómo vamos hasta acá? ¿me van siguiendo? no ¿cómo vamos hasta acá? lo que hice es elevar el numerador a este exponente y el denominador también eso es lo que hice y acá tenemos el límite de un cociente ¿eh? el límite de un cociente ¿a qué era igual al límite de un cociente? ¿a qué era igual al límite de un cociente? al cociente de los límites sí señor entonces límite para el numerador y para el denominador fíjate acá fíjate ahí tenemos un menos miren que tiende a cero ¿eh? tiende a cero miren la forma ¿qué dice acá? ¿dice menos? ¿dice acá? dice más dice más tiene que ser positivo y está bien que ponga así ¿qué dicen ustedes? miren a esta expresión que lo ponga así ¿qué opinan? ¿estará bien o no? ¿es lo mismo? sí, sí es lo mismo sí, pero y acá tenés 1 sobre x buenísimo hasta acá bueno ya está ¿qué pasa acá? tenemos dos límites para resolver y dos límites y dos límites que tienen esta forma ¿qué podríamos hacer nosotros? fíjate este término esta expresión que está sumando al 1 es la que aparece ahí en el denominador podríamos llamar a esto le podríamos poner nombre t entonces pongo acá t es igual a x sobre 5 listo ¿qué más hacemos nosotros en este ejercicio? este es t ¿qué más solemos hacer nosotros a x? con respecto a este ¿puedo poner? ¿reemplazar? no reemplazar no reemplazar ¿qué hacemos? es ver qué ocurre ¿no es cierto? cuando la x tienda a 0 ¿a qué valor tiende t? entonces mira si x tiende a 0 t va a tender a 0 sobre 5 ¿cuánto es 0 sobre 5? 0 entonces si x tiende a 0 t tiende a 0 acá tenés mira límite cuando t tiende a 0 ¿de qué? tenés un 1 más t elevado a la cuánto a 1 sobre x pero no puedo poner x ¿qué tengo que poner? ¿cómo venimos trabajando? ¿eh? estamos poniendo todo en función de t ¿1 sobre 0? no 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 ¿cuál es la la relación ¿no es cierto? entre t y x ¿a dónde veo que están relacionadas t con x? miren en 0 no t igual a x sobre 5 claro claro y si yo quiero poner a la x en función de t ¿qué tengo que hacer? x igual a 5 t exactamente tienes que despejar la x entonces acá ahí ahí vos pasas de 5 y te queda x igual a 5 t entonces acá acá ahí fíjate tenés 1 sobre 5 t 1 sobre 5 t bueno vamos al denominador límite y ahora a esto le voy a poner no le voy a poner t le voy a poner otro nombre por ejemplo u a ese le voy a poner u a ver entonces lo vamos a hacer acá u es x sobre menos 5 ahí está u es x sobre menos 5 entonces pongo límite de 1 más u u bueno acá ¿qué voy a poner? ¿qué voy a poner acá? u tiende a 0 exacto y u tiende a 0 ¿pero por qué? porque si la x tiende a 0 0 sobre menos 5 es 0 la u tiende a 0 entonces ahí pongo que u tiende a 0 ¿eh? bueno y acá dice 1 sobre x 1 sobre x pero yo tengo que ver cómo se relaciona la x con la u de ahí acá tengo que despejar la x queda de 1 sobre menos 5 u excelente ahí está perfecto y bueno ¿cómo hago para que esto me quede de esa manera? mire fíjate límite cuando x tiende a 0 límite cuando t tiende a 0 de 1 más x 1 más t 1 sobre x ya que dice 1 sobre 5 t ese 5 lo tendríamos que sacar de ahí ¿de qué manera? ¿está bien poner 1 sobre t por un quinto o no? sí 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 está bien sí que está bien ¿y esto qué sería entonces? ¿eh? t elevado a un quinto exacto ahora vamos abajo vamos al denominador ahí tenemos límite cuando u tiende a 0 ¿de qué? de 1 más u a la 1 sobre u por 1 sobre menos 5 bueno ¿y esto qué me da? ¿qué me da acá? elevado a la menos un quinto que al estar dividiendo potenciación sabemos que se van a sumar entonces a la 2 quinto claro acá sería ¿no es cierto? cociente potencia igual base se restan los exponentes y te va a quedar la suma bien un quinto más un quinto resultado ¿cuánto? 2 raíz quinto de e al cuadrado bien acá te da e a la 2 quinto pero nos tenemos que acordar que nosotros podríamos expresar ¿no es cierto? una raíz una expresión irracional como potencia con exponente fraccionario en este caso miren miren el exponente ahí el numerador es el exponente ¿ve? y el denominador es el índice o sea que esto sería raíz quinta de al cuadrado lo conseguimos está bien ¿eh? ¿cómo Mateo? ¿Mateo? ¿hay una pregunta? no, no ninguna duda por ahora bueno a ver el resto ¿cómo vamos? fíjense hay algo que no hayan entendido es un poquito largo porque lo voy haciendo paso por paso paso por paso lo voy haciendo ¿hay algo que no hayan entendido chicos? fíjense ¿de mi parte no? creo que todo es bien ¿de mi parte tampoco? se entiende ¿no? ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan un ejercicio de límite? ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? hacer notable el límite dar paso al límite dar paso al límite ¿eh? ¿qué pasa si acá damos paso al límite con este infinito? ¿qué me queda? 2 por infinito más 1 sobre 2 infinito sobre infinito infinito sobre infinito elevado a 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 para infinito sí perfecto acá está la indeterminación mira acá está la indeterminación infinito sobre infinito ahí está la indeterminación ¿eh? y cuando tengan algo de esta forma x tiende a infinito a este lo vamos a tener que hacer con un número ¿qué vamos a hacer y qué vamos a hacer acá? acá vamos a hacer algo parecido como hemos trabajado el ejercicio anterior miren miren vamos a dividir el numerador y el denominador en dos x ahí chicos perfecto ¿qué vamos a hacer ahora? miren 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 acá podemos hacer algo que hicimos recién che ¿qué opinas? ¿se acuerdan? a a la m a la n era igual a a la m más n entonces acá lo puedo desnoblar como un producto de potencia igual base puedo poner el límite cuando x tiende a infinito de que de 1 más 1 sobre 2x sobre 1 a este para ir consiguiendo el más que está ahí lo podría poner como por ejemplo más 3 por menos 2x ¿sí o no? ¿qué dice? ¿está bien? ¿o no? sí, prof sí, sí sí, sí está bien bueno y acá por el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x sobre 1 más 3 sobre menos 2x elevado ¿qué pongo acá? 2x y acá 3 3 bueno demos paso al límite acá chicos en el segundo demos paso al límite acá ¿qué pasa si reemplazas el infinito? te va a quedar 1 sobre infinito que va a ser 0 y 0 más 1 es 1 ¿eh? 3 sobre infinito ¿está bien? es 0 más 1 1 1 sobre 1 1 y 1 al cubo esto me da 1 listo esto es 1 me voy a preocupar por s y acá lo que podemos hacer es la propiedad distributiva de la potenciación respecto acá de la división o sea que podríamos poner 1 más 1 sobre 2x elevado a la 2x sobre ¿qué cosa? 1 díganme para conseguir este 1 chicos que está ahí en el numerador ¿qué hago con ese 3? díganme por favor lo podemos bajar y nos quedaría 1 sobre menos 2x sobre 3 menos 2x sobre 3 muy bien y acá me quedaría al lado y bueno y ahí tengo el límite de un cociente y sería el cociente de los límites mira ya vamos observando que acá me van quedando dos números uno en el numerador y otro en el denominador a ver ¿qué hacemos? ¿qué hago? le podría poner a este ¿cómo? le pongamos T a este T y mira ¿qué tenés acá? lo mismo lo mismo o sea que sería T ¿eh? entonces fíjate acá vamos a poner 2x es igual a T 2x es igual a T y escribimos límite de 1 más 1 sobre T elevado a la T perfecto díganme ustedes ¿qué es lo que tengo que poner acá? ¿qué tengo que escribir? T tiende a ser a infinito ajá ¿y por qué? ¿por qué? a ver 2x es T ¿no es cierto? entonces si X tiende al infinito T va a tender a 2 por infinito que es infinito o sea que T también tiende al infinito muy bien yo pongo acá T tiende al infinito y ya pueden observar algo ustedes ahí ¿qué es esto? miren eso es E esto es E eso es E perfecto y acá ¿cómo damos solución a esto? ¿cómo le vamos a llamar ahora a este? U U U U bueno bueno le pongamos U perfecto a esto le vamos a poner U bien entonces U es menos 2x sobre 3 perfecto U es 2x sobre 3 muy bien voy a poner límite de 1 más 1 sobre U elevado a esto pícate vos sabes que si ustedes quieren ojo mira ojo si ustedes quieren chicos acá acá pueden trabajar algo ¿qué podrían hacer ustedes para que les dé es igual mira porque yo digo por aprovechar este 2x con este 2x bueno miren si no se dan cuenta no hay problema venimos para acá seguimos haciendo esto fíjate tenemos 1 sobre U bueno pero acá dice 2 por x 2 por x 2 por y bueno tengo que despejar la x ¿qué pongo? ¿qué dice? despejemos la x de ahí x es igual a 3 versus U sobre 2 3 ajá 3 1 sobre 2 menos 3 medios de U o no menos 3 medios de U claro claro esto es x entonces acá ¿dónde está? x acá está 2 por menos 3 medios y ahí tenemos U este era M me habían dicho ahí está bueno ¿qué pongo acá? ¿qué pongo acá? acá U tiende a infinito tiende a infinito bien ¿qué podemos hacer acá? ¿está bien? queda en menos 3 y te queda límite cuando U tiende a infinito de 1 más 1 sobre U ¿puedo poner U por menos 3? ¿sí o no? ¿qué dicen? ¿sí? entonces ¿qué es esto? eso es E exacto te queda E sobre E a la menos 3 y este un cociente potencia igual base ¿qué nos queda? E a la 1 menos menos 3 ¿y cuánto me da eso? 4 E elevado a la 4 E elevado a la 4 ahí está la repuesta ahí está la repuesta no son difíciles son un poquito un poquito largos nada más pero no son difíciles de ejercicio ¿eh? tienen que ver la forma y ahí empezar a ver este otros que tengan formas parecidas para poder resolver bueno ¿alguna duda les quedó de esto? no ¿qué dicen? ¿eh? no profe por el momento ya va quedando más claro ya vamos a hacer otro más ahora vamos a hacer otro más bueno otra vez ¿qué es lo primero que tenemos que hacer apenas nos da un ejercicio límite? dar paso al límite damos paso al límite te va a quedar infinito sobre infinito elevado a la infinita ahí está la indeterminación ¿eh? bueno según lo que vimos hace un ratito díganme ¿qué podemos hacer ahí? ¿qué se les ocurre hacer ahí? dividimos dividimos el numerador y el denominador por dos así nos quede uno y podamos operar con alguna de las fórmulas bien a ver perfecto entonces dividís el numerador y el denominador en dos x bien perfecto ¿qué nos queda ahora? listo eso está muy bien nos queda uno más tres sobre dos x uno menos uno sobre dos x elevado a la tres listo bueno a ver chicos para que vaya quedando la forma del número es ¿qué tendríamos que hacer acá? ¿qué tendríamos que hacer ahí? bajar el tres ponemos uno más uno sobre dos x sobre tres sobre tres perfecto ahí está y acá ¿qué observan ustedes ahí? ¿qué observan ahí? negativo uno más uno sobre menos dos x sobre menos dos uno más uno sobre menos dos x excelente bien y esto a la tres x ¿no? si yo ya yo ya pondría la potencia en cada uno los termos bien listo perfecto y ahora hacemos el límite de un cociente que es el cociente de los límites bien bien chicos perfecto che eh perfecto entonces lo que vamos a hacer a esto ponerle un nombre y a este otro nombre u bueno a ver vamos a hacer los cálculos auxiliares vamos a poner que t es igual a dos x sobre tres listo pongo límite de uno más uno sobre t listo eh x tiende a infinito entonces va a ser dos tercios por infinito y va a ser infinito entonces acá que pongo t tiende a infinito buenísimo eh ya que dice tres por x va a ser tres por y x tengo que despejar de acá 3t sobre dos sería x vale 3t sobre dos muy bien entonces pone 3t sobre dos perfecto dividido en que en el límite eh ya que tenemos uno más uno sobre u siendo u menos dos x u vale menos dos x y x a que va a ser igual a u sobre menos dos eh entonces ponemos acá que dice tres por x pero x es u sobre menos dos listo y que escribo acá chicos u tiende a infinito tiende a infinito muy bien eh para que me den un nivel profe si el resultado es e a la seis creo o e a la doce medios bien mira a ver t tiende a infinito t tiende a infinito de uno más uno sobre t y acá esto nos da t por nueve medios nueve medios excelente sobre límite cuando u tiende a infinito de uno más u y acá tenés u u y menos tres medios y ahí tenemos las dos e una e y la otra e muy bien que nos queda e a la nueve medios sobre e a la menos tres medios y esto e a la nueve medios menos menos tres medios o sea e a la doce medios es igual a seis excelente muy bien ahí está ahí está muy bien che bueno pregunte díganme si es que hay algo por acá que hayamos hecho por ahí medio rápido y no lo hayan entendido díganme no lo único es un poco complicado a veces darse cuenta de que pasajes hay que hacer pero lo más complicadito claro pero más o menos van teniendo formas ustedes más o menos parecía esta forma nos fijamos cómo lo encaramos acá y vemos cómo hacer el otro si quien habló Selena creo que quisiste decir algo perdón si todavía me cuesta identificar un poco lo que es T y U ahí es como me confundo un poco pero si lo voy entendiendo me va quedando más claro me tendré que practicar acá vos tenés la forma uno en este que tiene infinito más uno sobre x ¿no? uno más uno sobre x y esto elevado a la x por supuesto el limite con x tiene infinito bueno a nosotros acá en este caso no nos da x sino nos ponen dos tercios de x y acá tenemos un tres x pero tiene la forma entonces ¿qué haces vos? vos a esto no le podés poner x porque acá está la variable x entonces le pones de nombre otra variable t y ahí te va quedando uno más uno sobre t ¿ves? ¿te das cuenta? ya la vas llevando a esta forma ya la vas llevando mediante artificios matemáticos válidos lo vas llevando ¿sí? y ahora esto es t bueno pero acá dice tres por x dice acá ¿no? tres por x y esta es la relación que hay entre x y t entonces x va a ser mira a tres pasamos despejamos ¿está bien? sí bueno y en vez de poner x pones ya tres t sobre dos esto es nueve medios ¿no? entonces esto te quedaría de esta manera t t por nueve medios y ahí está mira ahí está uno más uno sobre x a la x uno más uno sobre t a la t fíjate cuando tiene el infinito es el número ya lo entendí y lo mismo acá lo mismo acá ¿ves? vos tenés tiene infinito uno más uno y esto no es a esto le pongo u en vez de llamarle t le pongo u pero voy a decir a ver le puedo llamar w perfecto le puedo llamar z sí le puedo llamar b corta también ¿me entendés? a mí se me ocurre llamarle u pero vos podés poner otro nombre ¿eh? claro era para poner una variable una variable ¿eh? ten en cuenta que en matemática a las primeras letras del abecedario se la utiliza generalmente para constantes y a las últimas por variables por eso viste t u w w ¿eh? bueno vamos a a comenzar con lo que es continuidad de una función se dice que una función ¿no es cierto? es continua cuando en un punto estoy hablando es continua en un punto cuando se cumplen tres condiciones fundamentales la primera es que exista la imagen de ese punto evaluada en la función que exista la imagen que tenga imagen la segunda que exista el límite cuando x tiende a ese punto y la tercera que la imagen sea igual al límite entonces yo acá puedo decir que una función una función f es continua en el punto x igual a a si se cumple primero ¿qué cosa les dije yo recién? que existe la imagen de a existe la imagen ¿eh? segundo que existe el límite que existe el límite cuando x tiende a ese valor a de la función y me dé un número un límite finito y la tercera condición es que la imagen sea igual al valor de ese límite finito por ejemplo por ejemplo yo digo a ver la función 2x más 3 es continua en x igual a 2 por ejemplo es continua en x igual a 2 es continua en x igual a 2 bueno ¿y qué tenemos que hacer? acá en este caso ¿quién sería el 2? y el 2 sería la a entonces lo primero que tengo que hacer es ver si existe la imagen entonces ¿cómo hago eso? muy fácil tengo que evaluar ese punto en la función dada o sea que acá tenés 2 por 2 más 3 y ahí ¿qué te queda? 7 ¿existe la imagen? sí sí existe la imagen es 7 segunda condición tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 de esa función ¿y qué me va a dar? ¿qué me va a dar? si dan pasa al límite 7 ahora ¿cómo son la imagen con el límite? ¿cómo son? iguales son iguales entonces como son iguales significa que esta función es continua en x igual a 2 o sea que f es continua en x igual a 2 f es continua en x igual a 2 una función continua yo les hago una pregunta miren fíjense acá quiero este a ver acá voy a abrir GeoGebra voy a compartir la pantalla ahí está ahí está fíjense yo voy a poner la la función a ver eh menos 2x más 2 menos 2x más 2 para las x menos iguales que 2 fíjense y después voy a poner la función voy a poner la función x al cuadrado menos 4 x al cuadrado menos 4 para las x mayores que 2 ven bien el gráfico se ve bien yo saben que quiero hacer quiero analizar si la función esa es continua en 2 díganme la función la recta la recta la que está en verde toma el punto 2 si o no díganme toma a x igual a 2 no si si lo toma si lo toma que dice acá dice menor igual la recta es la que es verde no dice menor igual o sea que si lo toma al 2 eh cuál sería la imagen de 2 díganme cuál sería la imagen de 2 valúen por favor menos 2 ¿cómo lo sacaste? está bien ¿cómo lo sacaste? menos 2 por 2 más 2 y ahí me dio lo que hiciste es evaluar el 2 en la x ¿no es cierto? de la función menos 2x más 2 perfecto entonces mira ahí vamos a marcar un punto nosotros vamos a marcar el punto 2 en x menos 2 en y listo observen a ver perdón ahí lo hacemos de nuevo no me lo tomo vamos a poner eh 2 coma menos 2 ahí está el punto ¿lo ven? ahí está el punto la parábola la parábola la parábola que es la que está en rojo ¿lo toma el 2? ¿sí o no? no no porque acá dice para las x mayores que 2 no dice mayores igual dice para las x mayores que 2 entonces no lo toma el 2 ¿qué valor le correspondería si es que lo tomaría el 2? díganme ¿qué valor le correspondería si es que lo tomaría el 2? ¿qué valor le correspondería si la parábola tomaría o sea si la función cuadrática toma el 2 x igual a 2 ¿qué valor le correspondería como imagen en esa función? ¿qué tienen que hacer? ¿eh? le correspondería cero ¿cómo se dan cuenta? ¿cómo lo sacaron? a ver 2 al cuadrado menos 4 2 al cuadrado menos 4 sí señor si es que lo tomaría sería el punto 2 cero ¿ven? ¿pero lo toma o no lo toma? ¿lo toma o no lo toma? no lo toma no lo toma entonces ¿cómo vamos a poner nosotros acá que no lo toma? mira lo voy a en propiedades me voy a ir a color voy a poner color blanco y fíjate ahí quedaría como que no lo toma muy bien ustedes en x igual a 2 ¿ustedes ven que esta función es continua? ¿yo podría trazar esa gráfica de forma continua con un lápiz por ejemplo? no eso es lo que se le llama salto exactamente acá hay un salto vos haces un salto vos venís trazando la recta lo más bien venís trazando la recta llegaste hasta el punto A ese de ahí y bueno ¿qué tenés que hacer? lo levantás al lápiz para continuar trazando acá entonces acá se produce una discontinuidad en este caso la discontinuidad está ahí en 2 ¿me siguen o no me siguen? sí o sea que la función es discontinua en 2 en x igual a 2 ahora yo digo a ver vamos a analizar en x igual a 2 ahí está quiero saber si la función es continua o no y para eso nosotros hemos estudiado tres condiciones primero tengo que calcular la imagen de 2 díganme ¿cuál es la imagen de 2? ¿cuál es la imagen de 2? 0 menos 2 menos 2 la imagen es menos 2 es menos 2 ¿a dónde lo toma el punto? ¿a dónde lo toma? acá abajo ahí ¿y cuál es la imagen? y la imagen es menos 2 esa que está ahí es la imagen de 2 esa es la imagen de 2 bueno ahí está ahora tengo que calcular el límite ahora tengo que calcular el límite el límite cuando x tiende a 2 de esa función f bueno a ver acá está clarito que nosotros tenemos que calcular un límite lateral izquierdo y un límite lateral derecho ¿qué pasa si yo calculo el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función a ver acá tiene a 2 ustedes por la izquierda por la izquierda ¿qué función está por la izquierda de 2? 1 la recta la recta está la recta está la recta ¿y qué pasa cuando vos te acercás por valores de x por izquierda a 2 la función ¿a dónde tiende? mira ese valor de x que está acá vos te venís a la recta te venís para acá mira tomaría esa imagen para ese valor que está más cerquita de 2 más cerquita de 2 te venís a la recta te venís acá al eje de la y esta es la imagen más cerquita de 2 también yo estoy tendiendo a 2 ¿qué observan ustedes? las imágenes ¿a dónde se vienen acercando? menos 2 al menos 2 ahí se vienen acercando sí disculpe si me adelanto pero en este caso se diría es continua por izquierda discontinua por derecha y no existe límite ¿así sería? sí está excelente muy bien lo que dijiste muy bien lo que dijiste bien ahí vamos a explicar eso ahí está ahora vamos a hacer el límite por derecha vamos a tender a 2 por derecha a ver voy a elegir otro color para que lo hagamos distinto ahí mira me voy a acercar ahora por derecha hacia 2 ¿lo ven o no? por derecha hacia 2 entonces tomo este valor de x me voy hasta la función me voy al eje de las y y esta es su imagen tomo este valor que está acá me voy a la función me voy al eje y mira ahí está la imagen ¿la ven? más cerquita del 2 ahí gráficamente mira ¿qué pasa? ¿qué van pasando con las imágenes? cuando yo me acerco a 2 por derecha las imágenes ¿dónde se vienen acercando? a cero a cero entonces cero cero acá lo pongo cero es el límite lateral derecho ¿cómo son los límites laterales? ¿cómo son los límites laterales? distintos y si eran distintos los límites laterales ¿existe el límite en la función? no si son distintos no existe el límite entonces acá tengo que poner no existe el límite en 2 no existe el límite en 2 ahí ustedes fíjense que no se cumplen las condiciones de continuidad entonces nosotros ¿qué tendría? estamos en condiciones de decir que la función ¿en qué? en x igual a 2 ¿cómo es? discontinuo discontinuo exactamente es discontinuo ¿eh? vos fíjate que ahí no existe el límite y ahora ahora vamos a aprender a clasificar la discontinuidad ¿eh? vamos a aprender a clasificar yo me voy adelantando para que esto les quede y a ver voy a poner acá es discontinuo esencial después está la evitable que sería cuando hay un solo punto que no toma la función es evitable claro ya sea lo que te referí vos es cuando en la gráfica hay un puntito que no lo toma sí, sí, sí pero nosotros vamos a ver ahora analíticamente cuándo es cuándo es esencial y cuándo es evitable eso acá lo voy a esto queda en la grabación pero lo mismo le hago una captura les envío a el grupo bueno miren fíjense estas son las condiciones cuando una función es continua ¿no? ahora la función va a pasar a ser discontinua cuando no se cumple alguna de esas condiciones si alguna de estas condiciones no se cumple la función es discontinua en x igual a si no existe la imagen o si existe la imagen pero no existe el límite o si existe la imagen existe el límite pero son distintos entonces cuando ocurre eso la función pasa a ser discontinua a ver entonces vamos a ver ahora cómo se clasifica la discontinuidad la función dijimos nosotros que si no se cumple alguna de las tres condiciones que habíamos hablado de continuidad pasa a ser discontinua pero esta discontinuidad se puede clasificar en evitable en evitable o esencial evitable o esencial ¿cuándo va a ser una y cuándo va a ser la otra? va a ser evitable cuando exista el límite finito cuando exista el límite finito y va a ser esencial cuando no exista el límite finito o de B infinito bueno a ver y dentro de la esencial hay una subclasificación que se llama de primera especie y de segunda especie ¿cuándo va a ser de primera especie? va a ser de primera especie cuando a ustedes existan los límites laterales pero me dan distintos existen los límites laterales pero me dan distintos como en el ejemplo que hicimos recién existían los límites laterales uno era menos dos y el otro era cero pero me dieron valores distintos entonces sería esencial de primera especie y en el otro caso una asíntota donde no existen los límites laterales en esta ¿sí? por eso en el otro caso exactamente acá puede parecer que puede pasar que no exista algún vamos a poner límite lateral o directamente el límite te dé infinito o directamente te dé el límite infinito por ejemplo mira por ejemplo vamos a analizar esta función a ver esta función era la función parte entera fíjense esa es la función parte entera ahí está observen yo quiero saber si es continuo en x igual a 2 ustedes gráficamente me pueden decir es continuo en 2 ¿qué dicen? yo vengo yo vengo trazando normalmente esto acá y acá levanto el marcador para seguir trazando ahí la función ¿es continuo en 2? no es continuo en 2 no es continua 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 no no hace de cuenta hace de cuenta que es como si vos venís por una ruta vos venís por la ruta y bueno venís venís por acá y justo acá hay un problemita ¿eh? ¿y qué pasa con este camino? este camino yo no lo puedo seguir acá entonces me tengo que ir ahí para seguirlo entonces ahí se produce una discontinuidad guarda con eso ¿eh? esto es una función continua vos la podés trazar tranquilamente en ningún momento tuviste que levantar el marcador ¿eh? yo puedo decir que esta función es continua si viene así y mirá acá justamente en este punto mirá en 3 poner yo podría decir que esta función es continua en 3 no 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 acá en 3 vos la venís trazando más bien pero ¿qué pasa? acá tenés que hacer esto ¿eh? lo que decía recién creo que Alejandro mirá fíjate fíjate vengo trazando así y acá y acá hago esto y continúo ¿es continua la función en ese punto A? ¿qué dicen? ¿es continua la función acá? no tampoco no sin miedo no es continua o sea no es continua pero es una discontinuidad habitable claro exactamente porque tiene límite porque vos decís mira por ejemplo mira acá acá existe por ejemplo que este le pongamos un número que este sea un 2 y este sea un 3 ahí está ¿eh? primero acá ¿existe la imagen de 2? no no existe la imagen de 2 vos fíjate que acá está un circulito abierto porque no tomaría el 2 la función el 2 no pertenece al dominio de la función entonces no tiene imagen pero aún así aunque no tenga imagen cuando yo quiera tomar el límite cuando x tiende a 2 por acá por izquierda ¿qué podemos observar nosotros? que las imágenes ¿hacia dónde van tendiendo? por acá hacia 3 ¿y qué pasa cuando yo me acerco a 2 por la derecha? ¿qué dicen? las imágenes ¿hacia dónde van tendiendo? ¿eh? hacia 3 también o sea el límite lateral izquierdo es 3 el límite lateral derecho también es 3 si los límites laterales tienden al mismo valor que en este caso es 3 el límite cuando x tiende a 2 es 3 en este caso si existe límite ¿acá qué pasaría? acá f de 2 ¿existe? no existe no, no existe ¿eh? la segunda condición ¿existe el límite? el límite cuando x tiende a 2 de esa función si existe ¿cuánto vale? 3 ¿y ahora qué no se va a cumplir y no se cumple la tercera? la imagen no es igual al límite ¿eh? entonces ¿qué dice acá? al no cumplirse esta condición al no cumplirse esta condición ya la función pasa a ser discontinua y te dice a ver para poder clasificarla fíjate si existe el límite o no ¿existe el límite acá? ¿o no? ¿qué dice? sí sí existe muy bien sí existe el límite existe el límite finito entonces ¿cómo es? discontinua evitable entonces esta función que está acá es discontinua evitable en x igual a 2 ahora ¿qué pasa si analizo 2 acá? fíjense primero analicemos las condiciones a ver ¿cuál es la imagen de 2? díganme ustedes miren el gráfico díganme ¿cuál es la imagen de 2? 1 no lo toma ahí el punto mira ahí está abierto es verdad ¿cuál es la imagen de 2 chicos? 2 entonces sería 2 2 esta es la imagen perfecto esa es la imagen es 2 ¿eh? vamos a calcular límite vamos a calcular límite díganme acá voy a poner l de límite ¿qué pasa cuando yo me acerco a 2 por la izquierda? ¿qué pasa cuando me acerco a 2 por la izquierda? la función ¿a qué valor tiende? miren ¿a qué valor tiende la función? a 1 ese es el límite lateral izquierda ¿y qué pasa cuando ahora me acerco por la derecha? ¿qué pasa cuando me acerco por la derecha 2? exactamente tiende a 2 tiende a 2 este es el límite lateral derecho ¿cómo son los límites laterales? ¿iguales o distintos? ¿cómo son? distinto distinto mira no existe límite por ende en segundo caso no existe el límite exacto ¿eh? no existe el límite al no existir esto ya no se cumplen de las condiciones de continuidad entonces la función es discontinua te fijas ¿existe el límite o no existe? no existe no existe el límite ¿eh? si no existe es esencial ¿te fijas? ¿existen los límites laterales? sí pero son distintos de primera especie ¿eh? eso es lo que vamos a trabajar ya la clase que viene vamos a trabajar de todo sobre continuidad y discontinuidad de una función en un punto y uno en un intervalo también ¿eh? bueno acá voy a parar la grabación bueno acá